Hola amiguitos, bienvenidos a la página PANDEJUEGOS.COM Hoy jugaremos cómo preparar unos deliciosos espaguetis Para comenzar le damos play Ok, aquí primero vamos a encender la cocina Con este aparatico le damos aquí y ya tiene fuego Colocaremos el sartén al fuego Y luego vamos a agregar un poco de aceite Luego un poco de ajo Ok, el juego nos va indicando qué debemos hacer Luego que se están cocinando le vamos a agregar una salsa Ok, luego le vamos a colocar tomate Luego unas tocinetas para darle un rico sabor a los espaguetis Ok, ahora en la otra taza vamos a agregar los espaguetis Para que estén listos Aquí colocaremos el plato a un lado Ya estuvieron, son instantáneos Aquí los llevamos al plato Le vamos a poner un poco de sal Para darle gusto Luego le vamos a agregar un poco de... Yo creo que esto es como... Otro ingrediente para darle más gusto Aquí le agregaremos la salsa que acabamos de preparar Luego le vamos a poner un poco de orégano Para darle un poco de olor Para darle un mejor y rico sabor a la pasta Ok, ahí se lo estamos agregando Perfecto Luego le vamos a colocar cilantro Para que quede bien decorado los espaguetis Y aquí colocaremos a un lado los palillitos Que es el cubierto Para poderlos comer Ok, amiguitos Esto ha sido todo el juego Recuerden visitar siempre juegos.net Hasta la próxima Chao